Yo pienso que iba a parar el mismo equipo que venía jugando, así que es la que pueda estar dentro de los 11. Hoy me sentí muy bien, las piernas la verdad que no me molestó para nada, así que tranquilo y contento por volver a estar. Bueno, me ofreció bastante el otro día en el partido de afuera, no lo mismo, nunca obviamente, pero... Sí, sí, la verdad que yo siempre lo vivo así, los chicos que estaban afuera se reían porque caminaba por todos lados, cuando Renegaba solo, siempre lo vivo de esta manera, uno siempre quiere que el equipo gane, estando adentro, afuera, por lo menos yo pienso siempre de esta manera, trato de que a lo que le toca estar le vaya bien y que puedan ganar. Pero bueno, creo que hicieron un gran papel el otro día, no se pudo ganar, pero creo que dentro de todo se pudo ganar. Me decías recién que las piernas en este caso no te habías sentido ninguna molestia, ¿te exigiste al máximo hoy o vas escalonadamente? No, sí, yo ayer me exigí bastante y hoy ya prácticamente exigimos el máximo, voy a zapatear varios centros, después tuve ahí varias jugadas girando centro, así que la verdad que respondí bien, así que contento, pero esperemos llegar de la misma manera. Bueno, de todas maneras hay una revancha esperada por varios de ustedes, buena plana, ¿no? Sí, sí, porque fue prácticamente el equipo que nos cortó aquel arranque cuando arrancamos este proceso, que la verdad venía muy bárbaro y bueno, fue el equipo que nos dio un cachetazo muy grande, así que sí, ojalá que se haga un lindo partido, que podamos sumar, que es lo más importante, que es lo que nosotros queremos, así que ojalá que podamos una vez por todas ganar nuestro partido. Gracias.